Soy Dottie. Tengo una camioneta Ford E250 Super Duty Extended Series. Es un modelo 2009. La compré en marzo y me mudé en agosto y he estado viviendo en ella durante tres meses. Muy bien, bienvenido dentro de Loretta, la camioneta errante. Lleva su nombre por John Prime y Towns Van San. Esta es la cocina, baño, ¿verdad? Porque cuando tienes un fregadero, ese es tanto el fregadero de la cocina como el del baño. Así que es donde me lavo los dientes y lavo los platos. Es elegante. Mi estufa y mi cosa principal están aquí. Originalmente construí esto para sostener una estufa de campamento, pero luego no cabía en mi encimera, así que reduje el tamaño a una hornilla. Este chico malo solo contiene, ya sabes, la basura general del cajón de la cocina. Es el cajón de trastos. Platos, cuchillos, cucharas, todo lo que necesitas. Y luego tengo toda mi comida en estos contenedores porque puedo sacarlos con mucha facilidad y estaba muy cansada de hacer cajones, así que no quería hacer más. Así que ahí es donde guardo más ollas y sartenes y toda mi comida. En el alféizar de la ventana aquí. Porque, en la forma en que construí la cocina, la ventana está detrás de mi mostrador, así que corté un pequeño pedazo para que ahora también almacene cosas de cocina como el aceite de oliva, alcohol, miel, toallitas clórex para limpiar cosas y luego todavía puedo alcanzar aquí y cerrar y abrir la ventana. Así que funciona muy bien. Aparte de eso, este lado son cosas de cocina. Tenemos todas mis especias y luego todo esto es baño. Así que funciona bien tener un espacio que funcione para varias cosas y eso es. Ah, y luego, aquí abajo tenemos todos los artículos de limpieza, comida para gato, ese tipo de cosas y luego el almacenamiento de agua y el bote de basura escondido por una pequeña y elegante cortina. Para que no lo mires. Mi refrigerador vive en este cajón, así que simplemente se desliza. Tengo uno estilo cofre de 12 voltios. En realidad, tiene nevera y congelador, pero nunca uso el lado del congelador. Mantengo uno un poco más frío y mantengo mis productos en un lado. Y luego, el otro lado alberga condimentos, leche y todas las demás cosas que guardas en tu refrigerador. Y encima está una de mis partes favoritas de la camioneta. Así que, se suponía que esto era un escritorio extraíble. Realmente no funcionó muy bien. Pero mi papá llevó esa idea un paso más allá y la abrí y almacena todos mis suministros de oficina. Así que, esta es mi oficina y luego puedo cerrarla y guardarla. Así que, es realmente genial. El banco que tengo es una mesa vieja que reutilicé y dentro de este está mi inodoro que tengo. Lo uso principalmente cuando estoy en la ciudad y no puedo cavar un hoyo o tirar mi jarra. Para eso es más eso. Como los momentos de emergencia. Y luego, este lado de aquí es almacenamiento adicional. Tiene mis ollas y sartenes. Muy por debajo hay suministros de artesanía. También es como enciendo y apago mi inversor. Para la electricidad tengo. Bien, este es mi pequeño monitor. Para monitorear tengo dos baterías AGM de 100 amperios y están conectadas a tres paneles solares de 110. Vatios. Sí, tengo 330 vatios de panel solar y las dos baterías de 100 AGM y hasta ahora no he tenido problemas para tener suficiente electricidad. Y luego, el inversor, solo lo enciendo cuando necesito cargar mi computadora portátil, uso mi máquina para hacer gofres o uso mi tostadora o mi rizador, así que la mayor parte del tiempo está apagado y luego lo enciendo cuando necesito usarlo. Así que sabía que quería almacenamiento, pero no quería toneladas de gabinetes que se sintieran como si fueran a cerrar el espacio. Así que solo construí estantes abiertos. Este lado tiene mis recuerdos que quería llevar en la camioneta. Así que esto es un trofeo de una presentación, mi encantadora lata de cerveza del día en que nací. Almacenamiento para libros y luego aquí hay vitaminas y aceites esenciales y libros. Entonces, en este lado de la camioneta, esto de aquí originalmente comenzó como una estación de maquillaje y luego se convirtió rápidamente en mi altar, en el cual estas cosas cambiaron. Pero dentro del armario. Aquí arriba es más que nada como el almacenamiento de la cocina. Tengo mis bocadillos, hay más de Tupperware, es donde mi tetera vive. Y luego también coso, así que hay suministros de costura y manualidades aquí. Y luego abajo en el fondo es donde guardo toda mi ropa sucia para que no tenga que vivir en el fondo del piso. Así que me metí en la vida de camioneta porque viví en la ciudad de Nueva York durante 13 años como corista, camarera y entrenadora a tiempo completo. Esencialmente todos los trabajos que ya no existían cuando llegó el COVID. Así que perdí todas mis formas de ingreso y después de unos meses, debía agotar mis ahorros para quedarme en la ciudad de Nueva York o irme. Así que me mudé con mis padres. De hecho, mi mamá y mi padrastro han vivido a tiempo completo en una casa rodante durante 6 años. Así que la manzana no cae lejos del árbol de allí. Y mi hermano tiene una camioneta de la vieja escuela que ha adornado y solo hace viajes cortos de fin de semana. Así que eso es lo que me inspiró a comprar una camioneta y construirla. El costo de vida era más barato. Puedo viajar a todas partes y seguir actuando. Esta es mi habitación y quería que se sintiera lo más acogedora y cercana posible a la habitación que tenía para mí y mi antiguo apartamento. Así que está adornada con obras de arte que plastifiqué para poder mantenerlas en las paredes y no tener que preocuparme por la humedad y cosas por el estilo. Dentro de este, este es el único gabinete que tengo, con todos mis artículos de tocador y esas cosas. Entonces, mi botiquín de primeros auxilios está aquí. También hay rulos para el cabello y todo el tipo de cosas que necesitas cuando tienes que hacer un espectáculo en el camino, que es lo que hago. Y luego, porque no solo quería Reflectix plateado. Como que quería que mi espacio se sintiera realmente creativo y artístico, todas las cubiertas de mis ventanas las hice para que tengan un estampado de leopardo. Y luego estas. Mi almacenamiento adicional. Viven allí y simplemente se deslizan hacia mis ventanas. Las ventanas de mi dormitorio también son una de mis otras cosas favoritas de mi camioneta porque creo que le dan un ambiente genial. No son solo una ventana básica. Estas de atrás son pequeños diamantes, por lo que obtienes ese ambiente de camioneta vintage en este lado, ¿verdad? De este lado está una especie de mi maquillaje diario, protector solar, cosas que uso más regularmente, desodorante, que es importante y luego todos mis libros, que fueron realmente difíciles de reducir. Definitivamente era una acaparadora de libros, por lo que reducir los libros que llevaría en el camino fue realmente difícil, y luego quería que todo tuviera un lugar y un propósito en la camioneta. Así que esto también alberga mis zapatos de trabajo y todos mis pequeños trapos que uso alrededor de mi cabello cuando tengo rulos. Así que le da un poco de decoración pero también tienen un propósito. Entonces, técnicamente, la cama es un colchón de tamaño completo pero tuvimos que cortarla en los extremos. Entonces, al final, al lado de las puertas, creo que está más cerca de la longitud de un colchón estándar de tamaño completo que olvido cuál es en este punto. Y luego, más cerca del centro de la camioneta, es mucho más corto. Mido un metro sesenta y siete, así que todavía puedo dormir bastante cómodamente aquí, pero si quiero estirarme, tengo que dormir en diagonal. Y tengo un gato conmigo. Así que también tengo que esperar que él quiera compartir la cama, lo que a veces no sucede. Sin embargo, una de mis cosas favoritas que vi en la camioneta de otra persona y la robé, pero luego creo que mejoré porque eso es lo que haces, ¿verdad? La cama se voltea pero se voltea desde atrás y puede convertirse en un salón por dentro. Pero la parte que agregué es que también se voltea desde el frente hacia afuera de esta manera. Entonces, si me encuentro en un parque con una puesta de sol realmente hermosa, puedo abrir esto y sentarme y mirar por las puertas traseras, lo cual ha sido realmente genial. Este hermoso panel, que me encanta, sucedió porque el techo se caía aquí atrás. Así que, mi techo es de fibra de vidrio, así que realmente no podía atornillar el techo para colocar el cielo raso y el aislamiento y todo eso. Así que hay tiras de enrasar que están como pegadas con epoxi en mi techo de fibra de vidrio. Y luego, esto es solo un panel de pared porque es muy liviano, por lo que no iba a agregar mucho peso a eso. Y luego este de atrás por alguna razón, simplemente no quería quedarse pegado. Creo que se cayó como tres veces durante el proceso de construcción y rayó bastante el panel de la pared. Así que compré este panel de plástico patinado de bronce realmente impresionante para ponerlo encima. Y ahora siento que este es el dormitorio y este es el resto de las bandas, así que funcionó bien. En la pared lateral de mi mesita de noche están mis controles remotos como el control remoto del ventilador, que tiene velcro, así que vive allí, pero también tengo mis tiras de luces. Así que esta es mi parte favorita de la camioneta. Creo que puse esto aquí porque siempre he tenido algún tipo de bombilla de luz roja o tira de luz roja en todos los lugares donde he vivido porque soy bailarina y realmente me gusta tener eso. Así que en la parte delantera de la camioneta quería una de pared porque ayuda con la temperatura. Si abro esto, hará fácilmente como 10 o 15 grados más en la cabina de la camioneta. Esto ayuda a mantenerla más fresca, lo cual es bueno para mí, pero también para el gato. Y luego también es una cuestión de seguridad porque soy una mujer que viaja sola. Así que tiene un pequeño candado y puedo cerrarlo cuando estoy aquí por la noche, pero luego se abre y puedo llegar a la parte delantera de la camioneta con mucha facilidad. También quería un espejo porque ahora tengo un lugar para maquillarme y cosas así, lo que me pareció genial. Y luego, en un espacio diminuto, los espejos hacen que todo se sienta mucho más grande. Así que creo que hace que este pequeño espacio se sienta mucho más grande. Y aquí arriba está esencialmente mi armario. Toda mi ropa cabe aquí. Tengo muchos contenedores diferentes y tendría que sacarlos para llegar a todo. Y luego, lo último que realmente no vi es que tengo una mesa extraíble, por lo que me da espacio adicional para cocinar. Puedo poner mi estufa aquí y luego el calor sale de la camioneta. Cuando estoy en algún lugar, puedo tener las puertas abiertas, lo cual es muy agradable. Pero luego también sirve como escritorio. Uso el banco y me siento en él y puedo comer aquí y puedo trabajar aquí en mi computadora portátil. Esta es esencialmente mi oficina. Así que, esta es mi pizarra de lo que sucede en mi negocio día a día, lo que necesito hacer. Y luego esto es lo mismo. Me ayuda a saber qué día es y luego lo que tengo en cuanto a clientes porque soy entrenadora personal, tengo mi propio negocio y trabajo en línea. Entonces, la camioneta es como un dormitorio en la ciudad de Nueva York, excepto que los alquileres son mucho más baratos porque no hay ninguno. La transición más grande probablemente ha sido no estar cerca del ajetreo y el bullicio de una ciudad todo el tiempo. Y como alguien que ama la ciudad, en realidad los encuentro un poco molestos ahora, lo cual es interesante. Así que la reducción comenzó cuando me fui de Nueva York. Alquilé a propósito una de las camionetas de carga Ford Transit económicas para mudarme de la ciudad de Nueva York a donde vivían mis padres, así que solo podía llevar lo que cabía en la camioneta y eso fue como la fase 1. Luego la mayoría de esas cosas estaban en una unidad de almacenamiento porque vivía en un dormitorio. Mis padres y yo tuvimos una venta de garaje gigante y vendí la mayoría de mis muebles y luego simplemente me deshice de las cosas y realmente se redujo a pensar en si lo uso todos los días y si no, no lo necesito. Así que aquí atrás está el garaje, ¿verdad? Aquí es donde almacenamos todo lo demás. Tengo todos mis zapatos extra porque soy una dama a la que le gustan los zapatos y no estaba realmente dispuesta a separarme de ellos todavía. Probablemente llegue allí eventualmente. Y así es como mi cama se levanta en la parte de atrás. Aquí atrás es donde tengo mis cosas de agua extra de 25 galones. Esto es solo un pequeño soporte para mi cama y luego hay más zapatos. Y luego aquí es donde yo almaceno. Esta es toda mi tela adicional y los disfraces que están en progreso. Y en este lado está mi sistema eléctrico, mi escalera, la pintura que combina con todos los colores de pintura en la camioneta en caso de que necesite retocar algo. La máquina de coser es algo muy importante y luego estos son el resto de mis disfraces, todos organizados. Así que sé exactamente qué contenedor sacar. Y, por supuesto, tenemos nuestro pequeño amigo calentador para las noches muy, muy frías que ya he pasado acampando en el bosque. Y luego mi parte favorita, esta fue una. Como, el trabajo de mi papá descubrir cómo íbamos a hacer esto, ya que todos los gimnasios estaban cerrados durante el COVID. Quería una barra de pesas, así que mi papá me ayudó a construir una y luego fue importante que la llevara en mis viajes. Se desliza dentro de la camioneta y sale completamente para que yo pueda sacar esto. Tengo placas de pesas almacenadas en el asiento delantero, el asiento del conductor y luego esto simplemente se desliza hacia adentro, por lo que el armario, si puedo recuperarlo, solo hay una tubería de PVC en la que se desliza. Y cuando ese armario está abierto, va hasta la pared del armario para que esté en la camioneta y nunca lo sabrías. Y luego también tengo un ventilador allá atrás. Mi manguera para cuando obtengo agua fresca, el filtro está aquí y luego herramientas. herramientas y esas cosas. Sí, así que esa es mi plaza de garaje. Es sobre todo mi armario de disfraces burlescos. Era entrenadora personal en la ciudad de Nueva York, así que cuando todo sucedió, convertí eso en un negocio en línea. Así que ahora soy dueña de mi propio negocio de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y manejo de dinero que está dirigido a otras mujeres que trabajan en la vida nocturna. Y luego, aparte de eso, viajo y consigo conciertos. Así que muchos de los lugares a los que viajo tienen que ver con donde son mis próximos conciertos y obtengo ingresos trabajando en clubes y así es como me mantengo. Sí, en realidad tengo varios Instagrams porque tengo muchos trabajos diferentes. Así que el de mi camioneta es simplemente Great and Glam Van y ese es principalmente, como el Instagram apto para todo público que tengo, porque todos en mi familia querían seguir lo que estaba haciendo. Pero mi Instagram principal es una cuenta de burlesque y es, ya sabes, no apropiado para el trabajo, pero si quieres seguir eso, eres más que bienvenido y es simplemente Dottie Dynamo. Si tienes dudas acerca de hacer algo, simplemente hazlo. Siento que todo el mundo debería tener grandes historias, no grandes arrepentimientos.